Ok, esta no es escatológica tampoco, pero muy interesante, ahí hay otras errores escatológicas, pero dice, no voy a mencionar su nombre, Dios los bendiga, es de Venezuela, me separé de mi esposa hace 20 años y tengo una nueva pareja desde hace 17 años, me quiero casar con ella, pero mis pastores dicen que debo quedarme solo. Si fueran de su iglesia, Pastor Armando, ¿usted le daría el mismo consejo? Entonces, se divorció y ahora se quiere volver a casar, ¿es correcto? Correcto, él se separó y se divorció seguramente y tiene 17 años con su compañera y se quieren casar, pero los pastores le dicen, no, usted tiene que quedar solo. Bueno, la respuesta bíblica es la siguiente, en el caso que fuera de nosotros, viene una persona y me dice, vamos a ponerle Juan, Pastor, me divorcié en tanto tiempo. Lo primero que nosotros le preguntamos a la persona que se ha divorciado es bajo qué características se divorció, si fue porque ella lo engañó a él o él la engañó a ella o porque hubo un matrimonio demasiado tóxico, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que la causal de divorcio en la Biblia es simplemente cuando hay adulterio y abandono de hogar, de acuerdo a 1 Corintios 7, versículo 12 al 16. Lo vamos a leer rápidamente enseguida. Entonces, a esta persona se le pregunta, si él me dice, bueno, fue por adulterio, porque sí me fui yo con otra y mi esposa me metió el divorcio. Entonces, la obligación de la persona que abandonó a su esposa porque él cometió adulterio es ir con ella y pedirle perdón, ¿verdad?, y buscar la reconciliación, por lo menos durante el primero o segundo año. Porque, bueno, la esposa dice en Proverbios 6 que es muy difícil que los celos puedan ser sanados inmediatamente, toma tiempo y él tiene que pagar el precio por ese tiempo. Ahora bien, si pasa uno un año o dos años y él regresa otra vez para decirle, oye, quiero regresar contigo, perdóname, adulterio, y ella le dice, ya no quiero saber nada de ti. En ese momento, él puede comenzar a seguir a Jesucristo de una forma ya verdaderamente en santidad y puede volver a casarse con el perdón de Dios. Porque dice en 1 Corintios 7, versículo 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. O sea, si una esposa tiene un marido que no es cristiano, ella no puede divorciarse porque él sea cristiano. Ella tiene que mantener su relación con él hasta que él abandone el hogar o cometa adulterio. En ese momento, la persona que es víctima, si una mujer tiene un marido que se fue por adulterio y él ya se fue con otras, ella tiene la posibilidad de volver a casarse. Si un hombre, su esposa cometió adulterio y lo dejó al hombre, él también tiene la posibilidad de volver a casarse. Y lo dice el versículo 15, si el incrédulo se separa, sepárese. Y esta palabra separarse es chorizo en el griego que significa, que es la palabra que se usa para divorcio. Si el incrédulo se separa, ábrele la jaula y que se vaya el gavilán, ¿verdad? Que se vaya, se fue con otra, déjalo ya, que se vaya. Porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. O sea, la víctima no puede quedarse a velar por los santos, ¿verdad? Como decimos vulgarmente también en México. O sea, el que se queda abandonado no puede quedarse toda la vida soltero porque dice la Biblia que no es bueno que el hombre se quede solo. Necesitamos una mujer. Y en semejante caso, sino que en pano llamó Dios. Entonces, la persona víctima tiene el poder o la característica o la libertad bíblicamente de volver a casarse si la persona que lo abandonó cometió el adulterio. Pero esta persona que comete adulterio y se quiere casar con otra muchacha, hay que revisar como pastores en qué condiciones se divorció de la primera esposa, en qué condiciones la abandonó. Y si ya ha tratado de reparar el problema que tuvo con la primera esposa. Bueno, pero sí... ¿En esos 17 años el tratamiento debería ser diferente o igualmente, o sea, qué hacer 17 años con la nueva persona? Sí, o sea, en ese caso, ¿verdad?, ya cuando hay hijos de por medio, de todas maneras, él necesita arrepentirse de su pecado pasado porque dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Ahora, claro, ya formó una nueva familia, los hijos necesitan un padre, una madre, y él puede volver a otra vez a rehacer su vida por los hijos y no va a volver a abandonar a esos hijos simplemente porque se le dice que ya no se puede volver a casar. ¿Verdad? Eso es un error muy grave pastoral. Están llegando algunas preguntas también directamente aquí, bueno, de Perú. Es muy interesante esta, dice, no es escatológica. Doctor Armando, tengo dos preguntas y contarle una anécdota. Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿por qué existen asesinos, violadores, femicidas, etcétera? Para mí son hijos de Satanás, no creo que Dios se equivoque en su creación. Segunda, si Satanás sabe que va a perder, ¿por qué es tan terco de seguirle haciendo la guerra a Dios en el Armagedón? Dennis, desde Perú. Bueno, en primer lugar, cuando fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios, era para reflejar el carácter de Dios. Sin embargo, la Biblia es muy clara en el capítulo 3 del Génesis, donde dice que cuando el pecado entró, esta imagen se deterioró de alguna forma y entonces morimos espiritualmente de Dios. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Al entrar al pecado, nuestra relación espiritual se cortó. La muerte en la Biblia, la palabra tanatos en el griego no significa cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Entonces, morimos espiritualmente, nos separamos, nos aislamos de la fuente de energía que es Dios. Y comenzamos a depender nada más del alma y del espíritu. Entonces, todos los seres humanos están separados, nacimos porque por el pecado original que hemos heredado y además porque pecamos en acción también, estamos separados de Dios. Y el momento que nos separamos, pues la imagen de Dios se distorsionó y comenzamos a depender de nuestras decisiones, nuestra voluntad. Y eso Dios no lo puede impedir porque entonces impediría todas las guerras y hubiera impedido el holocausto, hubiera impedido las matanzas de Saddam Hussein, hubiera impedido que se violen los niños. Porque en ese momento ya el ser humano deja de ser libre, por lo cual tiene que llegar a un juicio y tiene que ser acusado al final de todas sus acciones. Entonces, esta imagen se perdió, se deterioró, pero mantenemos la semejanza. Porque dice el libro de Santiago que todavía el hombre caído tiene la semejanza de Dios, porque dice también Salomón en Ecclesiastes 3.11 que llevamos la eternidad entre nosotros. Aunque estamos separados espiritualmente, el alma mantiene la eternidad. Sabemos que hay algo fuera de nosotros y por eso existen las religiones. Entonces, esta es la razón por la cual Dios no puede intervenir, porque entonces dejaríamos de funcionar como agentes libres. Y en ese momento también ya no tendríamos la responsabilidad, sino seríamos títeres de un destino que ya había sido predeterminado. Y lo mismo pasa con los ángeles caídos y con las guerras y con todo. Dios sabe todo el futuro, pero ¿por qué lo sabe? Porque él es omnisciente. Pero al mismo tiempo lo sabe que esas personas que están actuando, antes de que ellas actuaron, sabían cómo iban a actuar. Pero tenían que actuar de esa manera para que él pudiera tener una base para el juicio final. La segunda pregunta que hacía era ¿por qué Satanás es tan terco y sigue necio con los armagedomos? Esa es la contradicción del mal. El mal tiene dos enemigos. El mismo mal, si el bien no destruye al mal, el mismo mal tiene el poder o el potencial de autodestruirse. Si una banda de delincuentes, una banda de mafiosos, la policía no los termina capturando. Esto, entre ellos mismos, se van a autodestruir. Porque ese es el potencial del mal. Pero el bien solamente tiene un enemigo que es el mal. Entonces, el mal por sí mismo, esto ya filosóficamente, no puede subsistir. El mal es autodestructivo. Entonces, esta es la razón por la cual Satanás no tiene la sabiduría de Dios. Y en el momento que se rebeló contra Dios, perdió completamente la perspectiva de lo que el mal iba a hacer en su propia personalidad. Y es lo mismo con los seres humanos. ¿Cómo es posible que una persona que fuma sabe que el cigarro le va a afectar los alveolos pulmonares, la garganta, el esófago, la tráquea, los pulmones? Entonces, ¿por qué lo sigue haciendo? Él sabe que se está destruyendo porque una persona que se emborracha sabe que su hígado puede morir, se puede divorciar, va a acabar con la familia. ¿Por qué seguimos haciendo lo que sabemos que nos va a destruir? Porque esa es precisamente la característica principal del mal que llevamos dentro. Cristo vino a eso, a darnos al Espíritu Santo para comenzar a luchar en contra de esa tendencia que tenemos de nuestra autodestrucción y que permanece en Satanás. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.